Hola, este video lo estoy grabando un 13 de febrero del 2011 Sí, con la Sony Cybershot DSC-S3000 Desde Matanzas, acá en Navidad Como pueden ver, harto bosquecito Y acá está la casa, la cabaña donde nos estamos quedando Pero lo cierto es que no es el año 2011 Es el año 2024 Y la idea de este vlog es que ustedes puedan ver un poquito como se ve con esta cámara en pleno 2024 Grabe varias imágenes en este viaje Así que les voy a estar mostrando como se ve Matanzas en esta Sony Cybershot del 2011 Espera, espera, espera Antes de seguir viendo el video, quiero recomendarte que por favor te suscribas al canal Que le des like que te está gustando y si es que le va a gustar también Porque eso me ayudaría mucho a ver cuánta de la gente que ve realmente el video Se está motivando con el contenido y al fin monetizar el canal Suscríbete y así vamos aumentando esta linda comunidad que se está formando hasta ahora Ahora sí, te dejo lo en el video Hola 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 ¡Hola! ¿Qué dice esto? Que hay que sacudir la ropa antes de guardarla Que puede irse araña en el departamento Conchetuareca si me pita el voto Aló, aló, aló Bueno, ya de vuelta en Santiago Espero que el vlog les haya gustado Traté de grabar lo que más pude Con esta camarita La Sony Cyber Shot DSC 3000 Que la verdad No es la gran cámara Ni tampoco lo fue en su momento Pero sí, es entretenido Llevártelo en el bolsillo y sacar Algunas fotitos retros por ahí O grabar algunos videos Tal como ustedes lo vieron ahora Así que sé que hace mucho tiempo No subía contenido en el canal Y la verdad No lo he hecho por falta de tiempo También ideas de contenido No es fácil Y por eso mismo les agradecería Que se suscribieran Que dejaran algún comentario Si es que les llamó la atención algo O darle like si es que les gustó también Así que muchísimas gracias Por quedarte a ver este video hasta el final Y espero que nos reencontremos pronto Aquí mismo en YouTube Eso, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!